Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 7, complejidad computacional. Vamos a hablar ahora del tiempo de ejecución de los programas. En esta diapositiva tenemos una función, una función sencilla que calcula el factorial de un número. La función se compone básicamente de un ciclo y un par de instrucciones al principio y al final. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuánto se demora esta función en ejecutarse? ¿Podríamos responderla? No podríamos responderla. Necesitamos información adicional que no está en el código fuente de la función para saber cuánto tiempo se demoraría en ejecutarse ese problema. Esta función, pero sí nos podemos preguntar de qué depende. ¿Cuál es esa información que nos hace falta? El primer elemento que podemos hablar es la velocidad del computador. Esa función no se va a ejecutar con la misma velocidad en cualquier computador. Ese es uno de los aspectos importantes. Otro que podemos mencionar es la eficiencia de la traducción. Recuerden que estamos describiendo el algoritmo en un lenguaje de alto nivel, en este caso Python, y ese algoritmo debe traducirse al lenguaje de máquina. Esa traducción puede ser buena en el sentido de eficiente o puede ser ineficiente. Eso también va a determinar el tiempo de ejecución. Y tercero, más importante todavía, el valor de n. Si observan ustedes este algoritmo, el algoritmo se basa en un ciclo cuya condición de terminación dice que n mayor o igual que 1. Se ejecutará mientras que n sea mayor o igual que 1. Eso quiere decir que si el valor de n es 10, ese ciclo se ejecutará 10 veces, pero si el valor de n es 1 millón, será 1 millón de veces. Entonces, la diferencia más dramática está determinada por el valor de n. O en términos generales podemos decir que por el valor de sus entradas. Este es entonces, digamos, el aspecto sobre el cual nos vamos a concentrar en esta unidad, porque los otros dos aspectos, aunque también son relevantes, no entran dentro del ámbito de este curso. La velocidad del computador, pues, se estudia en cursos de, digamos, es de interés en un curso de arquitectura de computadores. La eficiencia del intérprete de Python es de interés en un curso de traductores, de compiladores e intérpretes. Pensemos entonces en estas tres consideraciones que acabamos de hacer, y teniendo en cuenta que nos interesa el tercer factor, el primero y el segundo, digamos que los queremos normalizar o no los queremos tener en cuenta en este análisis. Entonces, lo que podemos hacer es no medir el tiempo en una unidad habitual de tiempo, como los segundos, sino que vamos a medir el tiempo en cantidad de operaciones primitivas. Es decir, copiar un dato, sumar, restar, comparar las cosas que hace el procesador, las operaciones típicas de máquina. La dependencia 3, el factor 3 que habla de los datos de entrada, pues, es ineludible y más aún en el análisis que queremos hacer, y nos obliga siempre entonces a expresar la complejidad computacional, es decir, la cantidad de trabajo computacional que hace un algoritmo en términos de sus datos de entrada. Este es un concepto muy importante. El tiempo de ejecución, entonces, de un programa, de una función, de un algoritmo, depende del tamaño y también del valor de sus entradas. Si miramos esta función sencilla, se llama Linear Search, lo que hace es buscar el valor X en la lista L. Tiene un for muy sencillo y un condicional que evalúa si el elemento E de la lista L es igual al elemento X que estoy buscando. Si hacemos una prueba, una invocación de esa función, pidiéndole que busque el valor 3, donde L tiene un millón de elementos, entonces, pues, vamos a tener que hacer una serie de iteraciones y esa cantidad de iteraciones va a depender de dos cosas, de cuántos elementos tiene la lista, en este caso, pues, si tiene un millón, en el peor caso, vamos a tener un millón de iteraciones, pero también del valor 3, porque si el valor 3 se encuentra al inicio de la lista, van a ser muy pocas iteraciones. Si se encuentra al final, van a ser muchas iteraciones. Esto nos lleva, entonces, al concepto de el caso mejor, peor y promedio de ejecución de un programa. ¿Qué es esto? ¿Qué es el caso mejor? Es cuando las características de los datos de entrada para un tamaño fijo, es decir, los valores de los datos de entrada, pensemos de nuevo en este ejemplo que les mostraba, cuando ese valor de X es tal que favorece un menor tiempo de ejecución, es decir, cuando ese valor es alguien, es un valor que se encuentra al inicio de la lista, ese lo llamamos el caso mejor. ¿Cuál es el caso peor? Pues, lo contrario, cuando ese valor está al final de la lista y yo tengo que hacer un recorrido completo por la lista. Eso afecta el tiempo de ejecución o hace que sea mayor. Y el caso promedio son esas condiciones o valores de las variables de entrada que se consideran promedio de un uso habitual del programa o función. Entonces, en el análisis que vamos a hacer de ahora en adelante, nos va a interesar el caso peor, el peor caso, para dar garantías. ¿Cómo así? Quiere decir que el caso peor nos va a determinar, entonces, los límites que el algoritmo o programa no va a sobrepasar, ¿cierto? Esa situación, esos valores de entrada, nos va a permitir hacer un análisis y establecer una frontera en el tiempo de ejecución para ese programa.